¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? Aquí estoy ya con la pregunta número 40. A la letra dice, ¿Qué significan estas piedras? ¿Qué significan estas piedras? El mismo volumen no habían sido trabajadas por mano humana. Por tiempo estuvieron en el lecho del río allí. Pero por orden divina, según Josué 4.8, fueron sacadas y levantadas a manera de un monumento significativo, con un mensaje mudo a la par que muy elocuente. Para que las generaciones venideras, al ver aquellos montículos, pues si es que preguntaban, ¿Qué significan estas piedras? Pues tuvieran una clara explicación del porqué. Igualmente, como fueron sacadas aquellas doce, Josué dejó doce piedras allá en el lecho del río. Piedras les llamaríamos ablantinas. Unas sepultadas, otras sacadas de su sepultura. Nos parecerá aquello como un hecho sin importancia y un registro del mismo que aparentemente nada, nada tiene para nosotros ya 21 siglos después de Cristo y 1.400 años de Josué a Cristo. Un total de 3.500 años. Pero una y otra vez referimos, toda la escritura es inspirada divinamente y útil, según Timoteo 3.16. Aquellos montículos, por su registro como palabra divinamente inspirada, tienen mucho que decirnos a nosotros. A causa del pecado de Adán, todos conocimos el pecado y la muerte. La sentencia fue el día que el comieres desierto morirás. Génesis 2.17. Israel, a causa del pecado, sufrió la esclavitud en Egipto. Los egipcios fueron sus extractores, los oprimían en extremo. Dios los sacó, o pongo entre comillas, de sus sepulturas. Hecho que luego se repitió en el cruce del Mar Rojo y ahora en el cruce del río Jordán. Y aunque eso es historia, literalmente hablando, es la historia en el terreno espiritual del pueblo de Dios. A cada creyente genuino, Dios lo ha sacado de su sepultura. Dijo el Señor Jesús, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas habrá pasado de muerte a vida. Juan 5.24. También el apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, en 2.4, dice, vosotros también como piedras vivas, subrayo, piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual. Cristo es la roca eterna, piedra viva. Y los redimidos en su nombre, debemos ser también piedras vivas, ablantinas, y sobreavisados que si nosotros callamos, las piedras inanimadas, clamarán. Lucas 19.40. Me bendice en gran forma leer acerca de los doce apóstoles como los doce cimientos adornados con piedras preciosas que sostienen en la revelación de Juan los muros de la Nueva Jerusalén y también de las doce puertas, tres en cada lateral de los muros con los nombres de los doce tribus de Israel. Y se lee, las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla. Apocalipsis 21.21. Los doce patriarcas y los doce apóstoles eran los más calificados hombres en sus respectivos tiempos. No, no, no. Pero eso sí, sacados de las sepulturas y colocados como proclamadores eficientes del gozo de la vida eterna en los cielos. Es interesante leer que los cimientos de los muros de la Nueva Jerusalén estaban adornados con todas piedras preciosas, jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisoprazo, jacinto y amatista. piedras sacadas de las sepulturas, piedras aplantinas con un elocuente mensaje y piedras que en la eternidad estarán representando en las puertas y en los inmintos de la gran ciudad. Así que, ¿qué significan estas piedras? No es cualquier pregunta. Tiene un mensaje precioso. Apunta a los creyentes en Cristo piedras vivas. Dios te bendiga, hermano. Gracias. Gracias. Gracias.